Mi Señor, envía tu luz hacia los ojos de esta fiel desesperada. Así como has iluminado su corazón con la fe, haz que sus ojos puedan ver la luz también. Música Música José Amado, ¿Eres tú? ¿Qué me has hecho, profeta de Dios? Puedo verte con mis ojos. Música ¡Puedo ver! ¡En verdad puedo ver! Música Observa con cuidado. Puedes ver a todos. Música Yo solo te veo a ti, José. Es decir, no quiero ver a nadie más que a ti. Le pedí a Dios que me dejara ver a mi José para después morir y dejar este mundo en el que ya no soy útil para nadie. Solo quiero verte a ti, José, en el poco tiempo que me queda aquí. ¿Qué quieren de mí estas lágrimas? No me molesten ahora. Déjenme ver bien a mi José en mis últimos momentos de vida. Música No te preocupes, Oleika. Dios ha optado por darte una oportunidad con una nueva vida para compensar por los largos años de separación que tuviste que soportar. ¿Puedes ver la piedad de Dios? ¿Puedes creerlo? ¿Ahora su leica puede ver? ¿Por qué no? Cuando un profeta reza con tanta fe, el Dios del universo le responde. Curar a una ciega es el menor de los milagros. Señora, te ama. Te amé. Mírense. Mírense cómo han envejecido. Han gastado su juventud en mí. No puedo creerlo. Puedo verlas ahora. ¡Puedo verlas! ¿Se dan cuenta de la benevolencia y la piedad de Dios? ¿Qué puedo hacer, profeta de Dios? ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Basta con postrarme? Así es. Póstate en gratitud. Postrarse es la más bella demostración de lealtad y servilismo. Tenta, no me Bridке está el gran ertir. Es el que y se esclan Pixel. Ya se entra a contraye con room, No sé si se eska,